Bienvenido, bienvenida al vídeo de ideas claves de la unidad 4 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. En este vídeo vamos a conocer cuáles son las principales funciones de un Community Manager en una organización educativa, la organización temporal de sus tareas y alguna de la documentación y herramientas recomendables para asegurar esa organización. Para asegurar el éxito del plan de comunicación en una organización educativa en el que se utilicen redes sociales como canales de comunicación, hay que tener presentes cuáles son las funciones a desempeñar por el Community Manager Educativo. En primer lugar, es importante que el Community Manager participe y lidere el proceso de diseño del plan de medios sociales de la organización educativa, definiendo en él las redes sociales más apropiadas, la estrategia de contenidos a compartir a la comunidad con un adecuado calendario editorial y medir y analizar los resultados obtenidos. Deberá velar por la reputación digital de la organización, resolviendo las posibles crisis de la misma y trabajando para mejorar la marca personal de la organización dentro del sector educativo. Tiene que ser la voz de la comunidad educativa dentro de la organización, para lo cual deberá escucharla y resolver sus dudas y, posteriormente, hacer llegar la información a las personas responsables dentro de la organización educativa. Por último, el Community Manager debe dinamizar y liderar la comunidad educativa, buscando la participación activa de ésta dentro de las actividades de la organización, consiguiendo aumentar la audiencia a la que llegar. Una de las tareas más importantes de todo Community Manager, que no debe pasarse por alto, es la de organizar su trabajo para que su tiempo de dedicación sea lo más productivo, eficaz y rentable. Todo Community Manager no sólo tiene que saber cuáles son las tareas a realizar semanalmente, sino que también tiene que saber priorizarlas. Por eso, se hace recomendable el uso de cronogramas, checklists y otros documentos de carácter organizativo. El uso de cronogramas va a permitir una adecuada planificación y organización de tareas a realizar semanalmente en cada red social, así como a secuenciar las tareas diarias del Community Manager. Mediante un calendario de contenidos en redes sociales, se pueden organizar las previsiones de publicaciones en las diferentes redes sociales en las que la organización educativa tenga presencia. Para una adecuada puesta en marcha del Plan de Medios Sociales, es interesante la creación de una lista de comprobación , conformada por una serie de ítems con las que asegurar llevar a cabo una buena gestión del blog y de los diferentes perfiles en redes sociales de la organización educativa, y así obtener los mejores resultados en cada instancia de la lista. Aunque existen numerosas propuestas de checklists en la red, lo ideal es que el Community Manager diseñe la suya propia, recogiendo la relación de tareas a realizar para el blog y para los diferentes perfiles en redes sociales. También puede ser interesante recoger datos sobre la audiencia potencial de la comunidad. Para facilitarle el trabajo del Community Manager ante la gran cantidad de tareas a realizar en su gestión de redes sociales en una organización educativa, es interesante contar con algunas herramientas que faciliten esa gestión. Existen numerosas herramientas online que ofrecen la posibilidad de administrar los diversos perfiles en redes sociales que se dispongan en la organización educativa, facilitando en gran medida la labor diaria del Community Manager. Publicación de mensajes, notificación de respuestas a la audiencia, programación de publicaciones, seguimiento de menciones, análisis de audiencia y seguidores, coordinación de acciones entre redes sociales, así como la posibilidad de medir y analizar los resultados de la estrategia de comunicación en redes sociales. Descubramos algunas de esas herramientas que nos ofrecerán suficientes funcionalidades para poder gestionar la mayoría de los perfiles en redes sociales de una organización educativa. Por último, te animamos a participar en redes sociales para compartir dudas e inquietudes con el resto de compañeros del curso. ¡Adelante con esta unidad!